Hola amigos, bienvenidos. El Reino Unido enfurecido amenaza con derribar cazas de combate rusos sobre el Mar Negro. En el Reino Unido anunciaron su disposición a comenzar a derribar a los cazas rusos sobre el Mar Negro. Después de un incidente a pocos kilómetros de Sebastopol, que involucró al destructor británico Defender, el Reino Unido, envalentonado, anunció que continuaría moviéndose libremente en aguas territoriales rusas y en caso de oposición de Rusia, los aviones de combate rusos también serían atacados y derribados. Esta amenaza directa del Reino Unido requiere que Rusia tome medidas duras en caso de repetidas violaciones de las aguas territoriales rusas por parte de barcos británicos. En particular, los expertos llaman la atención sobre el hecho de que en caso de que el incidente se repita cerca de las fronteras marítimas rusas, después de la primera advertencia, los barcos enemigos deben ser atacados si no se sigue ninguna reacción de esta última. En el Reino Unido dijeron que no podían dudar en destruir dos aviones de combate rusos que se acercaron al destructor de misiles a una distancia peligrosa durante el incidente del 23 de junio, pero por varias razones no lo hicieron. Según documentos descubiertos anteriormente, la violación de las aguas territoriales rusas se planeó dos veces. En particular, en el esquema de ruta presentado, el destructor violó inicialmente las fronteras marítimas rusas frente a la costa occidental de Crimea y luego en la región de Sebastopol. Rusia responde a maniobras de la OTAN con prueba del S-400 en Crimea. Rusia pone a prueba la preparación de su sistema de defensa aérea S-400 en Crimea con Ucrania y la OTAN involucrados en maniobras en sus cercanías. Según la información facilitada por el portavoz de la flota rusa del Mar Negro, Alexei Ruljop, las fuerzas rusas han llevado a cabo un entrenamiento de detección de objetivos para probar la preparación de los sistemas S-400 desplegados en Crimea. Citado por la agencia local de noticias Interfax, Ruljop ha detallado que durante el test se utilizaron casas SU-24, SU-27 y SU-30SM, así como helicópteros MI-8 y K-27 como objetivos simulados para las unidades de defensa aérea. El sistema S-400 en servicio operativo en el ejército ruso desde 2007 tiene un alcance de hasta 400 kilómetros y puede destruir objetivos a una altura de hasta 30 kilómetros. Conforme a expertos militares, el S-400 figura entre los cinco tipos de armas rusas capaces de destruir la línea ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en el hipotético caso de un enfrentamiento bélico entre ambos países. Ucrania y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, realizan ejercicios navales en el Mar Negro, las mayores en casi un cuarto de siglo. La Alianza Atlántica ha dado a conocer que estos simulacros denominados SEA-BRECE consisten en ejercicios de guerra anfibia, operaciones de bloqueo marítimo, defensa aérea, operaciones de buceo, maniobras terrestres, guerra antisubmarina y búsqueda y rescate. Ante este movimiento, el Ministerio Ruso de Defensa señaló que la flota del Mar Negro de Rusia monitorea de cerca las referidas maniobras. Todos estos hechos tienen lugar mientras las tensiones entre Rusia y el Occidente han alcanzado niveles sin precedentes por varias razones, como la situación en Ucrania y la anexión de la estratégica península de Crimea a Rusia, entre otras. Moscú denuncia la expansión de la OTAN cerca de sus fronteras y ve detrás de ella intentos por desestabilizar la región e incitar a Rusia a responder. Las autoridades rusas advierten que las provocaciones militares en sus lindes, incluido el Mar Negro, tendrán consecuencias nefastas y que el país euroasiático defenderá su integridad territorial. Por otro lado, las autoridades colombianas capturan a un hacker rumano que atacó a Estados Unidos y Europa. La policía colombiana capturó al hacker rumano Mihai Lunut Paunescu, acusado de afectar más de un millón de computadoras con el virus Gossi en Estados Unidos y Europa, informó la Fiscalía del país sudamericano. En el aeropuerto El Dorado de Bogotá fue localizado el ciudadano rumano Mihai Lunut Paunescu, quien sería uno de los creadores y el principal distribuidor de Gossi, un virus informático que habría robado información de más de un millón de computadoras en el mundo, dijo la Fiscalía en un comunicado compartido en sus redes sociales. Entre los afectados figuran organismos como la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA. Los delitos fueron cometidos desde 2011 a 2012, usando computadoras en Rumanía, Estados Unidos y otros países, según la acusación de una corte del Distrito Sur de Nueva York. La corte la acusa de asociación ilícita para cometer intrusión informática, asociación ilícita para cometer una estafa bancaria y asociación ilícita para cometer una estafa por medios electrónicos. Paunescu había sido arrestado en 2012 en Rumanía, donde manejaba un alojamiento a prueba de balas, servidores informáticos especiales utilizados en gran parte para actividades ilegales. Fue acusado de permitir que se distribuyeran virus troyanos a través de su red y de crear Gossi, junto al ruso Nikita Guzmín. También figura en la acusación el etón Denis Kalovskis, desarrollador de parte del Código del Virus. Guzmín fue arrestado en 2010 y en 2016 sentenciado a 37 meses de prisión, más una multa de casi 7 millones de dólares. Fue liberado por haber cumplido la condena. Kalovskis fue arrestado en 2012, pero liberado un año después. Volvió a ser detenido en 2015 y extraditado a Estados Unidos, donde en 2016 un juez lo condenó a 21 meses de prisión ya cumplidos y ser deportado. La Fiscalía de Colombia divulgó una fotografía del rumano, pero no brindó detalles de cómo llegó al país. De acuerdo al Departamento de Estado de Estados Unidos, el virus creado por los tres piratas informáticos infectó computadoras en el país norteamericano, Alemania, Reino Unido, Polonia, Francia, Finlandia, Italia y Turquía, siendo sus víctimas empresas multinacionales, bancos y organismos, como la NASA, dice la Fiscalía en su comunicado. La Embajada de Estados Unidos en Colombia fue informada de la detención para que, dentro de los términos de la ley, presente la solicitud de captura con fines de extradición, dice el texto, el software malicioso que distribuyeron los acusados era enviado en correos electrónicos como un archivo adjunto que al ser descargado se alojaba en las computadoras para acceder a datos privados como claves bancarias y documentos de identidad, resultando en robos de varios millones de dólares. Rusia alerta que Occidente erosiona los mecanismos de cooperación en ciberseguridad. Los países de Occidente con su política orientada a frenar el desarrollo de Rusia destruyen los mecanismos de cooperación en el ámbito de la seguridad cibernética, advirtió el vicesecretario del Consejo de Seguridad ruso, Oleg Kramov.